Para el próximo sábado 25 de febrero, está programada la inauguración de diferentes obras de gran importancia para el municipio, que se han logrado con apoyo del Gobierno Nacional y Departamental. La remodelación de la plaza principal, del parque de la plaza principal, que fue con recursos de prosperidad social. Tendremos la presencia, o esperamos contar con la presencia de la directora de prosperidad social y con el señor vicepresidente. Estamos pendientes de que confirme el presidente de la República y gobernador de Antioquia. También ese día aprovecharemos para inaugurar oficialmente el parque educativo, el kiosco municipal, el aula para personas con discapacidad, que es una obra muy bonita que se hizo con el apoyo de la Embajada del Japón, y también el centro de acopio, en donde el Ministerio de Agricultura hizo una inversión muy importante para a sus agricultores, que será ya en el nuevo punto de ellos, que es por el sector del Zacatín. Cada uno de los diferentes espacios representa una importante inversión y aportará al desarrollo social, educativo y económico del municipio. La remodelación del parque de la plaza principal, 810 millones, más el kiosco municipal, estamos cerrando más o menos en 250 millones de pesos esta primera etapa o esta inversión en el nuevo kiosco. El parque educativo tuvo una inversión de más de 2.500 millones de pesos, que viene desde la administración anterior de la gobernación de Antioquia, y que el último año estuvieron básicamente ultimando detalles y haciéndole ajustes a lo que la interventoría pedía. O sea que son obras muy importantes para nuestro municipio, de gran valor, que esperamos que toda la comunidad granadina lo aproveche de la mejor forma, porque como lo dije, son unos recursos importantes, estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de pesos en todas estas obras. Mientras estos proyectos están próximos a ser entregados, la administración municipal Granada Unida y en Paz, con Omar Gómez a la cabeza, continúa gestionando y ejecutando otros proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de los granaínos.